¡El pan está frío! Ay, dame, yo lo caliento. No, Olinda, eso ya no te corresponde. Esperancito, por favor, caliente el pan. ¿Tú ya comiste? No. En la esquina venden. Anda, caliente, caliente. Ya tenemos un encargado, aunque deja mucho que deseas. Sí. Hay que darle tiempo para que aprendas. Sí, la verdad es que todo este tema del sirviente ya como que... Pero amor, es un justi precio. De hecho, hay comida gratis tampoco. Ay, ya, no lo molesten. Está haciendo lo mejor que puede. Tú sí eres un alma noble. Sí, pero igual ponte las pilas porque no quiero llevar a estar al colegio. ¿Qué pasa? ¿Que en esta familia no hay nadie que no se queje? Yo. Oh, tú sí, viejo amigo. No, digo que yo no me he quejado todavía, pero ahora que estoy probando bien este cajuecito está medio horrible, ¿ah? No es como antes. Bueno, porque antes lo hacía con gusto y en libertad y ahora soy un pájaro enclaustrado con un canto triste. Ay, pobrecito el canario encerrado en su jaula. La puerta está abierta, no te olvides de quedarte. No, si no tengo ni un duro. Además, ¿dónde iría? ¿Dónde Roberto? ¿Qué Roberto? Después te explico. Bueno, no hay que hacer tanto drama tampoco. Yo me acuerdo lo mal que lo pasé en varias oportunidades cuando era muchacho. Les voy a contar la anécdota que tenía yo con las ovejitas. Gracias, don Gil, yo también estoy apurado. Otro día nos cuentas las aventuras de tu intrépida juventud. Espero que me acuerde de esta anécdota. No me voy a ir. Yo solamente pido un mejor trato. Por ejemplo, que me tengan una ropa mejor, más bonita, más vistosa. Que antes solía vestir mejor. Los tiempos cambian. No, sí, es verdad. Pobrecito. Tito, tú tienes como la talla de él, más o menos. Sí, hijita. Bueno, Tito, pero si no le quieres prestar tu ropa, por lo menos conseguirle un uniforme. Yo uso un uniforme para ir a trabajar. Y te queda muy bien. Yo también le uso un uniforme. Sí, yo también para el colegio. Yo no uso uniforme, pero me he visto siempre igual. A mí me gustaría un uniforme siempre y cuando sea elegante. No te pases, pues. O sea, no tenemos para prestarte ropa, menos vamos a... ¡Vámonos, vámonos, 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 compadre! Tenemos uno que le va a quedar pintado y es súper elegante. Exijo una explicación. ¿Querías un uniforme? Ahí está tu uniforme, pebé. No te puedes quejar. Es colorido, vistoso y elegante. El más elegante del barrio. Vas a derrochar dignidad botando la basura. Ni píten en sus buenas épocas, por favor. No se diga más. Tenemos al mayordomo más elegante de todas las nuevas lomas. ¡Coge! ¡Chapa! ¡Eso! Madre mía, ¿para qué dije nada? ¡Listo! ¡A ganar! ¡Vamos ahí! ¡Un, dos, tres! ¡Me da vuelta! ¡Me da vuelta! ¡Eso! ¡Arrendo! ¡Eso! ¡Marche, marche, marche! ¡Marche! ¡Así! ¡Eso! ¿Qué pasa, Mappy? ¿Por qué no me quieres dar mi beso? ¿Qué? ¿Estoy feo? ¿Estoy feo? No, no. No es eso. ¿Por qué estás rara conmigo hoy día? Valentino, no te ofendas, pero... ¿Siempre tiene que estar Margarito a tu costado? ¿Todo el tiempo? ¡Oh, chato! ¡No estorbes, pecausa! ¿Ve? ¿Qué tal reza? ¿Y yo estaba antes acá? Bueno, pero nosotros tenemos más derechos porque somos dos. Aparte, somos enamorados. Doble derecho. ¡Ah! Así son las cosas, entonces. Así son, pecausa. Así son. Ve, no me dejas chapar más mi flaquita. Pecausa, estorbas. Chato, no te ofendas, pero... ¿Y si te consigues una chica? Lo que pasa es que, mira, te voy a explicar. La de mi tamaño es un chivola, está bien. Sí, pero las de metro y medio todavía están niñas. Maripaz, ¿tú no tendrás así una amiga soltera o ya por último, peno, que quiera trampear con el chato? ¡Ay! No, a ninguna le gusta el chato. Ahorita soltera nada más está Yuli, que terminó con Cris. ¿Qué dijiste? Buenas, buenas. ¿Está Yuli? Margarito, no quiero ser mala contigo, pero... ¿Te das cuenta de lo absurdo que es esto? ¿Absurdo? ¿Pero por qué hermosa enfermera? No te pases, pues. Ni siquiera nos conocemos. ¿Y? Yuli, ¿tú estás? ¿Tú estás soltera? Yo estoy soltero. ¿Qué tal si unimos soledades? Mira, no sé qué te habrán contado, pero así no funciona. Por favor, Yuli, démosle una oportunidad al amor. Uy, se me escapó una foto. ¡Uy! ¿Y yo qué no quería hacérmela contigo? No te atrevas a volver por acá. Pues sí me dolió, pero así me gusta y con carácter. ¡Sí! ¡Fuerte! ¡Duro le ha dado! ¿Y ahora qué voy a hacer con esta foto? Si le comparto, van a decir que soy un chismoso. Ya sé. Le voy a compartir como anónimo, ya bueno. ¿Ya le están shereteando a la Yuli? Firma anónimo vuelta. Ay, Félix, ¿por qué serás así de chismoso? A ver. ¿Con quién estará saliendo, Yuli? Bueno, ¿qué me importa a mí, no? Ya, listo. Se acabó el luto. Se acabó el luto. Hola, Ana Lucía. Estoy ahorita editando unas fotos tuyas. Espero te gusten. Listo. Encontré el auto. Estaba escondido entre un ramaje. Ahora sí puedo afirmar que Claudia tenía un cómplice. ¿Cómo puedes estar tan seguro? El asiento del chofer estaba acomodado para una persona más grande. En esa posición, Claudia ni siquiera hubiera llegado a los pedales. Entonces, ese cómplice es el que está llamando para amedrentar. Es muy probable. ¿Cómo hacemos para ubicar a ese desgraciado? Yo creo que Claudia puede decirnoslo. ¿Qué estás diciendo? Claudia ya no se está muerta. Sí, pero los cadáveres también hablan. Tenemos que revisar ese cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!